¡Hombre! ¡Torra, sabéis descubierto bailando en el bosque! ¡Avigalí! Señor Padre, ¿lo negáis? No lo niego, señor, pero jamás vi a ninguna de ellas de suerte. ¿Torra, te encontraste bailando? Sí, señor. Me dices que nunca has visto ni un espíritu y que nunca has sido quejada por ninguna manifestación de llamo. No, señor. Sin embargo, cuando la gente acusada de brujería se enfrentaba en la corte, tú te desmayabas y decías que tus espíritus salían de su cuerpo y te tofocaban. Pero ha fingido, señor. ¡No puedo oírte! ¡Fingido, señor! Pero en realidad te laste, no es cierto. Yo mismo te levanté muchas veces y tu piel estaba helada. ¿Puedes fingir desmayarte ahora? ¿Ahora? ¿Por qué no? Ahora no hay espíritus que la ataquen, pues nadie en esta habitación está acusado de brujería. Pues que se te reflíe ahora, que finjas ser acusada ahora. Que se desmaye. ¡Desváyate! ¡Que me desmaye! Sí, desváyate. Pruébanos cómo fingía tantas veces en su tribunal. No puedo desmayarme ahora, señor. No puedo fingirlo. Yo... No lo siento ahora. Yo... ¿Por qué? ¿Qué es lo que falta? Yo... No podría decirlo, señor. Yo... Podría ser que aquí no hay ningún espíritu maligno suelto y que en la corte había alguno. Nunca vi ningún espíritu. Entonces no veas espíritus ahora y prueban los que puedes desmayarte por su propia voluntad, como lo tienes. No, no puedo hacer. Entonces confesarás, no es cierto. Eran espíritus malignos los que le hicieron desmayar. No, señor. Yo sabía desmayar el progreso. Porque creí en mí. Creía ser espíritu. Pero no los hijos con la vida. ¿Cómo podías creerlo si no los veías? Yo... No sé cómo, pero creí yo. A la madre. Oí a las otras hijas gritar. Y a vos, excelencia. Vos parecías creerles y yo. Era jugando el principio, pero luego todo el mundo gritaba espíritus, espíritus y yo. Yo os aseguro, señor. Yo solo creí que lo tenía. Pero todos vi. Sin duda, vuestra excelencia, no se dejará engañar por esta simple mentira. Amiga, ¿verdad? Amiga, ¿verdad? Amiga, ¿verdad? Cerro que escudilla en su corazón y me diga lo siguiente. Y cuidado, ¿verdad? Que para no todo año es precioso y su venganza se arribe contra todos aquellos que quitan la vida. Y ninguna. Podría ser que los espíritus que ella asista sean simplemente alucinaciones. ¿Alguna decisión que se te haya cruzado en la mente? ¿Cuál bajo? Esta es una pregunta ruida. Niña, quisiera que lo considerase. Es mi herida, señor Fé. He visto maravillosa sangre. Casi sido asesinada día a día por cumplir mi deber de señalar a los espíritus del diablo. Y esta es mi recompensa. Ser sospechada, negada y interrogada como una... Niña, yo no desconfío de ti. Cuidado vos mismo, señor Fé. O sea, hay tan fuerte que el poder del infierno no puede desarregar vuestro juicio. ¡Cuidado! ¡Ay, ay! ¿Qué es eso? Yo... ¡Una brisa, una brisa larga! ¡Abi! ¡Encuentra que Lesslie ya! ¡Me hielo! ¡Estás hielo! Está frío vuestra novedad, Ocasia. ¡Mini, esto que revierta sombra! ¡Señor, salvanme! ¡Una brisa! ¡Me hielo! ¡Una brisa! ¡Una brisa! ¡Abi, no me hielo! ¡Mini, Wally! ¡Una es el punto de un espíritu, ¿verdad? ¡Deje de gusto! ¡Ese es el punto de un espíritu! ¡Déjame ir, señor Fé. ¡No puedo! 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 ¡Señor de él, ¿le entiende? ¡Miradla! Ahora buscará un grito para apuñalarme con él. ¡Pero...! ¡Probáis esto! ¡Esto no pasará! ¡Esto no pasará! ¡Esto no pasará! ¡No puedo! 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 ¡Miradla! ¡No puedo! ¡Vamos! ¡No puedo! ¡Vamos! 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 es un hombre bueno y recto, no se emborracha como otros, ni pierde su tiempo jugando al dedo, sino que siempre trabaja, pero durante mi enfermedad, comprende el señor, yo estuve enferma a largo tiempo después de tener la medicina.